Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver qué es chikung toroidal. Mucha gente no sabe lo que es chikung toroidal, así que he decidido hacer este vídeo para acercar un poquito más esta información y darle claridad y entendimiento. Chikung toroidal es una escuela unificada de conciencia. ¿Qué significa esto? Que unifica distintas disciplinas, perspectivas y culturas en la propia enseñanza e involucra sobre todo la naturaleza como maestra. Por eso la mayoría de clases se dan en la naturaleza. Yo lo que hice con chikung toroidal, en lo que es la misma palabra, la frase, el nombre, el concepto, es darle un sentido más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que chikung es energía o fuerza vital, energía de fuerza vital. Y kukung es trabajo o habilidad de hacer mover o movimiento. Entonces, chikung es movimiento energético, trabajo energético, habilidad de hacer mover la energía de fuerza vital. Por lo tanto, yo comprendí que eso se podía llevar a lo cotidiano. Es decir, cuando hablas, cuando escuchas, cuando caminas, cuando te mueves. Entonces, no solo era una práctica específica de movimiento. Entonces, eso te lleva a estar en otro estado y en otra actitud en el día a día. Y la práctica te la puedes llevar todos los días a cada momento de tu vida. No solo se queda una hora o hora y media en una sala, en un gimnasio. Va más allá. ¿Y por qué toroidal? Porque el toroide no lo conoce en general, donde yo vivo, no conoce nadie, apenas esa palabra. Y no está extendida. Cada vez más está extendida. Pero una de las propuestas de la escuela es acercar estos nuevos conceptos que existen, que estas palabras existen, y nos dan una percepción de la realidad mucho más cercana a una coherencia. Es decir, no a una distorsión. Son palabras que nos acercan a describir lo que realmente es la naturaleza, es el universo. Somos nosotros mismos, somos nosotras mismas. Entonces, esa palabra yo la quería acercar para que sonara cada vez más normal. Y sonará normal. Porque el toroide, lo toroidal, está por todas partes en nuestra vida. Pero nadie lo sabe. La gente que no conoce esa palabra, o no ha visto nunca un toroide, pues no sabe. Por eso. Y porque representa lo unificado también. Entonces, es chikún, toroidal, por eso, porque es una escuela unificada de conciencia. La escuela en sí misma, yo la he desglosado en distintas perspectivas, la llamaría. Pero no me voy a extender mucho en ella. Te voy a dejar un link para que puedas ver en la página web toda la información detallada y completa. De cómo está todo ahí compactado, unido, unificado. Si te lo voy a nombrar, esas perspectivas son la geometría sagrada, la musicoterapia y la sonoterapia. El chamanismo o toltequidad. Y la medicina tradicional china. Ahí en la página web vas a poder ver todo cómo está. Y por qué y para qué está hecho. Por supuesto, la escuela recalca que es súper importante, aunque parezca básico decir esto, pero en muchas enseñanzas se pasa por alto. La teoría y la práctica son vitales. Es decir, hay que estudiar y también hay que practicar. Yo me he encontrado con enseñanzas que solo practican y que no han llegado a unificar ni a interesarse. Dicen que no, que lo practican de otra manera y no llegan a entender ciertas cosas porque les falta una parte conciencial, digamos como una capa de información que no está llena. No tiene mucha edad, es como si fuera, como si tuviéramos varias edades y las edades fuera realmente la información integrada o la sabiduría. Esa experiencia que le da a esa parte de ti mismo, de ti misma. Y hay muchas otras que estudian mucho, pero no aplican, en general no aplican. No voy a decir nada, pero les falta esa práctica. Solo hay divagación. Y está bien, pero tiene que estar unificado y equilibrado. ¿Qué involucra también, o qué unifica también Chikunthroidal como escuela unificada de conciencia? Pues varios movimientos, varios proyectos, varias propuestas. ¿Qué son? Las clases regulares, entre comillas, que vamos a empezar ahora en septiembre, y es de continuo. Por eso había dicho entre comillas regulares, porque como no es un Chikun normal como se conoce, y ahora ya sabes por qué, nadie puede entrar a mitad de esa continuidad. Lo he hecho de esta manera, sí, porque lo he hecho de otras formas en otros años, y los resultados para la persona no son tan reales. Porque las clases, al final, pueden convertirse en una forma de escapar, en una zona de confort. Pueden convertirse así, las clases a las que cada uno, cada una asiste. Entonces yo eso lo quiero eliminar, porque mi objetivo real es que la persona se lleve una transformación de verdad para su vida. Entonces que, como terminan en diciembre, que cuando empiece el año, esa persona pueda tener muchísimas herramientas, poder y comprensión de que puede crear su realidad propia, para lo que sea. Y que sepa quién es en niveles mínimos, mínimamente que sepa quién es, más allá de la personalidad, más allá del nombre, que sepa quién es como ser humano, incluso más allá de eso. Esos son objetivos para mí principales. Entonces he considerado que es necesario que haya una continuidad. Entonces se empieza el 18 de septiembre, se acaba el 18 de diciembre. Una clase por semana, mínimo dos horas de clase, más o menos, pero algunas requerirán un poquito más, y no sé si algunas un poquito menos. Te voy a dejar un link para que puedas ver más información acerca de estas clases, que va a ser lo más extendido, es lo más regular que vamos a tener, y es presencial en Córdoba. Eso sí. Luego están otros presenciales, pero que son puntuales. Son como más de retiro y están diseñados específicamente para trabajar con un elemento de la naturaleza. Es decir, con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire. Voy a explicar un poquito qué es esto. ¿Qué implicaría trabajar con el agua específicamente? Pues sería ir a un punto de la naturaleza donde hay cascadas, por ejemplo, y trabajar desde ahí todo el tema de riñones, con prácticas de meditación, con prácticas de chikung que recarguen los riñones, sonidos que involucren el sonido del agua, geometría que esté relacionada con el agua, todo unificado, todo unificado, como podéis ver. Y esto está diseñado para que la información sea recibida, integrada en todo el cuerpo a través de una experiencia. Por eso es necesario ir a un lugar. Porque no es lo mismo que te den una información de cuáles son estos meridianos en una sala o en un... Que tengas una experiencia con el elemento, aparte recibas esa información y seguro que te vas a acordar, porque ya has tenido una experiencia, hay una impronta dentro de él, en capa, más capas de tu ser o de tu campo de información, digamos. Luego están los cursos online, que ahora mismo solo está el de geometría sagrada. Que resumiendo bastante, lo que acerca es que la geometría sagrada no son símbolos. Y sí que es algo que te pueda servir en tu vida totalmente, porque hay mucha gente que pregunta, ¿esto para qué me sirve a mí en mi vida la geometría sagrada? Pues verás, la geometría sagrada principalmente es el camino de más eficiencia y coherencia que usa el universo y la naturaleza para crearse a sí misma. Para una planta se crea a sí misma a través de la geometría sagrada. La luz viaja a través de espirales que son diseños puros de geometría sagrada. Es decir, todo está creado y diseñado, tu cuerpo está diseñado a través de geometría sagrada. Entonces, entender esto es básico, que no son solo símbolos y no solo es un tipo de símbolo, como que hay por muchas tiendas, ¿no? Que se está entendiendo mucho. Es mucho más profundo y está más cerca de lo que la gente cree. Entonces, desde ahí se da ese curso online en enseñanza, que es un curso grabado y es para toda la vida, una vez que lo obtienes. Luego está el proyecto Senderos de Vida, que va a tratar de momento en los lugares en los que tengo posibilidad de llegar, aquí en mi tierra, voy a construir en distintos puntos de la sierra, de la naturaleza, poco a poco, si puedo, pues en la ciudad, distintos senderos de vida. Va a ser un encuentro con varias personas, a quien le resuene el llamado, y entre todos y todas vamos a construir ese sendero. Al mismo tiempo que construimos ese sendero de vida, vamos a trabajar una reprogramación subconsciente. Por ejemplo, ¿de qué? De que el esfuerzo físico ha de vivirse con sufrimiento. Entonces, eso es una idea que vamos a quitar mientras hacemos el sendero. Y también podemos mientras reprogramar, desprogramar y reprogramar otras informaciones subconscientes. Esto es una parte que acerca, enseña y aplica el chamanismo, que es unificar lo simbólico, el lenguaje simbólico, al lenguaje cotidiano, es como que lo unifica. Por ejemplo, eso, mientras se trata de poner piedra en una forma concreta. Mientras pones la piedra, puedes soltar. Puedes soltar un dolor, por ejemplo. Y darte cuenta que cosas que crees que son malas para ti, en tu vida, o que son malas realmente, si así lo sientes y piensas, pueden transformarse en algo que ayude a tu vida y que ayude a los demás y a la propia naturaleza. Es decir, puedes transformar esa energía en algo creativo y en algo muy completo y expansivo, que ayude a mucha gente. Eso se puede trabajar al mismo tiempo que se realiza esta geometría, que son biodispositivos ancestrales, son biotecnologías que usaban nuestros ancestros. Y sobre todo, es un proyecto que va a ir con aportación consciente, no va a tener ningún valor específico, económico, porque lo siento como un servicio realmente de todos y todas. De quien le resuene, pues que venga a participar y que dé lo que sienta, si así siente económicamente, pues lo recibido aparte de todos los trabajos, como he dicho, que se hacen de reprogramación y desprogramación. Pero es un aporte a la naturaleza, a todos y a todas, porque restaura aguas subterráneas, puede ayudar a que llueva y un montón de implicaciones más, como el hecho de que estén disponibles en la montaña. Cuando alguien vaya y se encuentre con eso, se ha pensado en poner un QR para que la gente le pueda dar y ver qué es lo que tiene delante y pueda saber cómo se camina, porque es un sendero que viene bien para la gente que tiene dislexia, para el déficit de atención, para unificar hemisferio, para equilibrarlo, para equilibrar todos los centros energéticos. Es decir, que eso esté disponible en la naturaleza para la gente y que al mismo tiempo restaure la vida en ese lugar. Por eso es un proyecto que va a salir adelante y que inicia pronto, no sé si en septiembre o en octubre, pronto pondré la fecha disponible para que lo veáis. que implica chikung toroidal como escuela también. Implica la música, sobre todo la música. Y eso implica también conciertos o sesiones frecuenciales de sanación. y también música grabada. Aquí os puedo dejar algunos enlaces para que podáis escuchar música propia con distintos artistas, distintas artistas que ya está disponible. Pero implica hacer más porque ahí también se aplica nuestro propio caminar, nuestras propias comprensiones del camino. Entonces ahí está como también, como en el chamanismo, está simplificado, está como contenida toda, compactada toda una información de años ahí para que la gente acceda. ¿Qué otra rama tiene chikung toroidal? ¿Cómo se va ramificando? Pues ahí también la propuesta, el proyecto de asociación creando origen. que trata de recuperar la sabiduría ancestral de ciertas zonas que la han perdido. Por eso es creando origen, crear un origen. Es decir, para mí lo que mejor lo define es ser. Ese proyecto está para ser la raíz de próximas generaciones porque no la tienen. No hay una raíz en algunos lugares como en el lugar en el que estoy. Una raíz fuerte, profunda, que te diga quién eres y qué es esta naturaleza, cómo has de cuidarla y qué conlleva si no lo cuida. ¿Qué implica más este proyecto? Implica también restauraciones de zonas, sobre todo en bosques. Esta información la haré pública pronto y la expandiré bastante porque siento que es vital que llegue. Pero son proyectos de reforestación, de cuidado real de los bosques. Entonces va a haber bastantes propuestas desde ahí. Otra cosa que implica esa asociación es gente, unificar a gente o atraer a gente que tengan su como su propio universo original de estilo, de ropa, de forma de hacer una cosa concreta. Es decir, son un origen en sí mismo. Y ahí entra toda la información también de LAMDOMA y la tecnología frecuencial que te ayuda a crear tu propia ropa. Aquí está también el proyecto estelar, el proyecto de Lambda Tech que también sale de Chikunthroidal que es toda una biotecnología frecuencial de geometría que hemos descubierto, descubrimos hace un año, nuevos sólidos como los sólidos platónicos, sólidos arquimedianos, nuevos sólidos de la geometría sagrada, nuevas figuras geométricas que nacen del sonido. Y todo eso lo estamos materializando y haciendo biotecnología frecuencial. ¿Cómo se usa esto? O de forma resumida, igual que un templo, esa geometría o ese diseño que algunos habéis visto azulejos, armonizadores en azulejos, el simple hecho de que esté ahí presente altera tu vibración, tu estado de conciencia lo altera. Entonces te ayuda a acceder a otro estado de conciencia, por lo que puedes acceder a otras partes de ti mismo o de ti misma o puedes acceder más fácilmente a una conexión, una sanación, etc. ¿Bien? También voy a añadir que Chikún Toroidal se escribe o se dice que es internacional o universal ¿por qué? Es una escuela internacional ¿por qué? Porque existen distintas escuelas o movimientos en todo el mundo que están dando la misma información y en esta zona con este lenguaje con este idioma se entrega desde Chikún Toroidal esa misma información que se está entregando en distintos países y también ciudades de España pero distintos países por todo el mundo como si fuera una red que recibe la misma información aunque entregada de distintas formas porque el filtro es distinto el filtro pues digamos que sería la persona o los métodos pero la información es la misma y esto es porque está habiendo un real o una real transformación de conciencia a nivel global universal y eso implica cómo te puede llegar a ti la información a la que está a la información tan importante a la que está cediendo por ejemplo Nassim Haramain o Dan Winter que ahora mismo por ejemplo Nassim Haramain ha lanzado el proyecto de Internacional Space Federation que va a tener unas repercusiones increíbles porque a nivel de física unificada han podido entender cómo funciona la gravedad y eso que implica pues nuevas tecnologías que ayudarán realmente a vivir de otra manera entonces a través de esta escuela esa información a ti te llega y si no sabes hablar inglés o no te conectas tanto desde ahí igualmente esa información te llega a través de aquí y a otros también le llega desde otros lugares porque estamos ahí conectados trabajando bien duro para que pueda haber una real transformación a nivel planetario a nivel en el ser humano a muchos niveles así que bueno sabiendo todo esto si eres de Córdoba te animo a que te apuntes a las clases regulares que vamos a tener presencialmente que son una vez por semana del 18 de septiembre al 18 de diciembre si te voy a pasar un link para que veas la información más detallada de cuánto vale cuánto qué es lo que vamos a trabajar todo eso pero sabiendo todo lo que has visto de este vídeo si has llegado hasta aquí y eres de Córdoba te animo a que camines camines este sendero que donde te lleva es hacia ti misma hacia ti mismo hacia el autoconocimiento hacia la armonía hacia la vida hacia las miradas la confianza la confianza entre las personas el amor el no juicio el no rechazo apuesta por una verdadera vitalidad y una recuperación y una recuperación del poder ahí es donde te lleva entonces totalmente te animo a que caminemos juntos porque realmente cuando cada persona desde su singularidad comienza un camino iniciático un camino interno de verdad nos está ayudando a todos y a todas por eso te animo a hacerlo porque el resultado es real y y la alegría la fuerza la fortaleza la flexibilidad la escucha la comprensión de lo que es el cuerpo físico de lo que es este mundo en el que te encuentras cómo funciona la naturaleza la creación todo eso vas a encontrar en distintas fases del camino así que ahí deseo encontrarte chao